Te voy a entregar un trocito de pizarra y una pizarra. Caballero, pizarra y pizarra. La idea es la siguiente. ¿Cómo te llamas? Alex. Tu público te aclama, Alex. La idea es que en la pizarra, Alex, vas a escribir lo que quieres. Desde una frase, una palabra, un número, una pregunta que quieras hacer. Y en esta otra pizarra voy a escribir exactamente lo mismo que tú escribes. ¿Preparado, Alex? Yo me doy la vuelta. Tú escribes. Es tu tiempo. Ya. Haznos partícipe de un secreto que has escrito, Alex. Efectivamente. ¡Aplausos! 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 Gracias.